¡Aplausos! ¡Aplausos! El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarte a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad de la esclavitud. Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú, veré por fin de una vez la luz. Desde que te vi mi identidad perdí, mi cabeza está solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate, mírate. El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esta soledad de la esclavitud. Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú. Enamórate de mí, de mí. Y me desharé de esta soledad de la esclavitud.